La 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 She's a small wonder Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson She's a small wonder A child of my daughter girl Marla Pennington como John Lawson She'll take you at her sight She's a small Jerry Zupiran como Jamie Lawson, Tiffany Brissett como Vicky, y Emily Zulman como Harriet. ¡Vamos, Vicky! ¡Apresúrate! Ponte esto y le haremos una broma a mis padres. Vas a ver cómo nos divertimos. Te pareces a Groucho Marx en robot. Groucho Marx, la palabra secreta y el pacto viene solo. ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dormiste bien, Jamie? Sí, claro. ¿Quieres leche? Sí, por favor. Aquí está tu leche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vicky! ¡Hola! ¡Hola! Pero qué raro se ven. Sin embargo, tú te ves bien. ¿Será porque solo tengo ojos para ti? Vicky, ayúdame con el desayuno. Vaya, hay un artículo en el periódico de hoy que habla sobre el cambio de dueño de la compañía. Una industria de bebidas quiere comprarla. ¿Y por qué habría de comprar una compañía que hace robots? Se llama diversificación. Una compañía compra otra para perder dinero y así declararse en bancarrota. Le pide un préstamo al gobierno y hace una fortuna. Tiene mucho sentido. Papá, si otra compañía llegara a comprar la tuya, ¿afectará tu empleo? No lo creo, Jamie. ¿Y afectará mi bicicleta nueva? ¿Cuál bicicleta nueva? Ay, ves, ya la afectó. Jamie, recuerda lo que dijo tu padre. Si quieres una bicicleta nueva, tienes que ganártela. Tiene que haber un modo más fácil. Lo hay. ¿Cuál es? Declárate en bancarrota, consigue un préstamo del gobierno y harás una fortuna. Ah, ya están listos. Gracias por dejarme hacer esta subasta, mamá. Juntaré mucho dinero para mi bicicleta. Aquí tengo un par de blusas que puedes vender. Y yo creo que estos zapatos ya están muy usados. Toma. Ese es amor del bueno, renunciar a tus zapatos preferidos por mí. Quisiera poderte dar uno de estos muebles, especialmente deshacerme de esta silla. Deshacerme de esta silla. Vicky. Acomodando la sala otra vez. Vicky. Bájame, Vicky. ¿Para qué es todo esto? Haré una subasta para comprar la bicicleta. Oh, bien hecho, Jamie. Acompáñame a buscar las cosas que ya no uso, Vicky. Todos los libros de la escuela. Oh, no, cariño, no le des mi suéter café. Es mi suéter favorito. También de las polillas. Lo usaré para jugar golf. Tiene 18 agujeros. Es un chiste viejo. Es un suéter viejo. Es un suéter viejo. Hola. Hola. Yorick, hola. Hola. ¿Qué sucede? Necesitamos dinero. Haremos una subasta. Buena idea. Especialmente considerando lo que pasó en la oficina hoy. Ted, por eso estoy aquí. ¿Qué pasó? Quise decírtelo en el trabajo, pero estuve muy ocupado con esas reuniones de ejecutivos. Pero, Ted, no solo soy tu jefe, soy tu amigo y no quiero tenerte en suspenso. Así soy yo, sensitivo, compasivo. ¿Qué es lo que quieres decirme? Está despedido. ¿Despedido? Quizá debería haber dicho desempleado. Brandon, ¿cómo que Ted está despedido? Viene directamente de la boca de león. Cuando compren la compañía, nuestro departamento será reducido. Por supuesto, yo seguiré estando a la cabeza. Estos cerebros son difíciles de conseguir. Sí, generalmente, solo se ven en frascos. Ah, déjame ver si entendí bien. Te dijeron que tú serás el que estará al frente. Estás en lo cierto. ¿Y me vas a despedir? No te preocupes por nada. Escribiré una hermosa carta de recomendación, aunque tenga que mentir. No esperábamos menos de ti. ¿Para qué están los amigos? Me duele mucho hacerlo, pero los ejecutivos tenemos que tomar decisiones muy importantes. ¿Tú entiendes? Oh, claro. Te duele más que a mí. No, no del todo. Adiós. Oh, Ted, esto es terrible. ¿Y ahora qué vas a hacer? No estoy muy seguro. Tal vez lo que dijo Brandon no sea verdad. Pero dijo que se había enterado por la boca de león. Recuerda que Brandon está al otro extremo de león. Money. Not this. Vicky, ¿cuánto hemos tomado hasta ahora? All together? Yeah. Nothing. What do you mean nothing? What about that lady who said she'd buy the clock? I don't think she'll come back on her way out. I heard her mumble, piece of junk. I guess she was just flapping her gums. I wanted to do real good so I could give the money to dad instead of buying that bike. Y el padre dice que no te preocupes. Solo disimulaba. Si papá no encuentra empleo, ¿quién sabe lo que puede pasarle? Él puede terminar con agujeros en los zapatos y piojos y hasta tirado en un basurero entre ebrios. Hola chicos, vi tu letrero en el frente. ¿Qué tal va la subasta? Oh, muy bien, fabuloso. Si quieres comprar algo mejor apresúrate antes de que se venda todo. ¿Qué tienes aquí? Oh, muchas cosas, pero ten cuidado, si lo rompes lo compras. ¿Cuánto valen estos patines? Puedo darte un buen precio en esto, ocho dólares. Son como nuevos, fueron usados por una señora vieja con artritis. ¿Crees que soy boba? Sí. Pero están oxidados. Creo que te podemos hacer una rebaja por eso. ¿Qué te parece si te llevas los patines por solo cinco míseros dólares? ¿Qué te parece un mísero dólar? Eso es muy miserable. Está bien, dos y ni un centavo más. ¿Qué forma de lograr una ganga? Ay, Harriet, eres demasiado miserable. Harriet, ¿te pareces a tu padre? Ahora sé por qué no has vendido nada, Jamie. Estás pidiendo mucho dinero. Lo necesito para ayudar a mi padre, ya que pronto se quedará sin empleo. Sí, y sé cómo puedes ayudar a tu padre a que lo recupere. ¿Cómo? Mi padre es el jefe de tu padre. ¿Y qué? Entonces cásate con la hija del jefe. Harriet, si me caso contigo no funcionaría. ¿Por qué no? Terminaría matándome. Te sugiero que lo pienses. Controlaré la ansiedad. De cualquier forma no podré ir de luna de miel. No me dejan salir toda la noche. Adiós. 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 Vicky, esta subasta no funciona. ¿Sabes lo que haré para ayudar a papá? Te vas a casar con Harriet, saldrás toda la noche y luego te matarás. Ay, no. Voy a tener que buscar un empleo mañana. Pero no le digas nada a mis padres, ¿de acuerdo? De acuerdo. Debe haber alguien en la ciudad que esté buscando a un chico de 11 años con energía, que sea inteligente y ambicioso, ¿verdad? ¿Verdad? Y si no lo encuentran a él, pueden contratarte a ti. Hola. No, Brandon. ¡Hola! John, Bonnie y yo nos encontramos muy preocupados porque Ted no tiene trabajo. ¡Oh, qué considerados! La primera familia que conozco que caerá en la pobreza es la de ustedes. Pues aún no. Ted sigue trabajando. ¡Oh, qué valiente! Estuve haciendo compras esta mañana y tuve la suerte de encontrar este fino y fabuloso saco. ¿Te gusta? Bueno, está algo ajustado en la parte trasera. Es por la billetera. ¿Sabes qué? Me enteré casualmente que en esa tienda están necesitando a una vendedora. Y pensé que te interesaría. ¿Para qué? ¿Para qué trabajes y traigas más dinero a casa, mujer? ¿Esto es lo que estás vendiendo? Así es, Brandon. Bonnie realmente no necesita nada, pero para ayudarte en algo... ¿Cuánto valen estos pendientes? Dime el precio. Cinco dólares. Te doy uno. Tómalo o déjalo. Vendido al caballero de la billetera grande. ¡Ah, efectivo! ¿Tienes cambio de 50? Sí. ¿Qué tal de 100? No. Te lo debo. Hola, hola, hola. ¿Cómo los está tratando la vida el día de hoy? Hola, cariño. Hola. Brandon, ¿no crees que es increíble ver a un hombre tan feliz cuando está a punto de perderlo todo? Creo que alguien que conocemos se detuvo en el camino para tomar unos tragos, para olvidarse de sus penas. Estás muy equivocado. Ah, pero me alegra que estés aquí, Brandon. Quisiera compartir contigo las últimas noticias que escuché hoy. ¿Cuáles son? El presidente de la compañía me llamó a su oficina esta mañana para informarme de lo que realmente pasará después del cambio. ¿Qué pasará? Bien, Brandon, no quisiera tenerte en suspenso, pero así soy yo. Compasivo, sensitivo, como tú. Te sentirás muy contento cuando te diga que no voy a perder mi empleo. Es maravilloso, Ted. ¿Saben? Me voy a convertir en el nuevo jefe del departamento. ¿Qué? Ay, maravillosa sorpresa. Felicidades. Gracias. Claro que voy a tener que despedir a algunos empleados. Aunque me rompa el corazón, tú sabes, los ejecutivos tienen que tomar decisiones difíciles, aunque eso signifique echar a un amigo. Será mejor que vaya a casa a dar las buenas noticias. El pobre está destrozado. Qué maravillosa es la venganza. Realmente no vas a despedir a Brandon, ¿verdad? ¿No te pondrás a su nivel? Estoy tentado. Ah, no, no lo haré. Solo quiero darle una cucharada de su propia medicina. Tal vez le dé todo el frasco. Apuesto a que Brandon tiene una función muy importante en la compañía. ¿Cuál? Hacer que todos los demás parezcan inteligentes. Hola, chicos, ¿en qué puedo servirlos? ¿Usted es el dueño? Ese soy yo, del descuento, el que tiene los mejores precios en la ciudad. Ah, seguro ustedes no saben que es contra la ley vender a los menores, pero... Con una identificación falsa llegaremos a un acuerdo. No estamos interesados en comprar un auto. Solo queremos lavarlos. Lavarlos, ah, ah, ah. Una vez por semana mi madre viene a hacer eso. Por favor, señor, mi padre perdió su empleo y quiero ayudarlo. Lavaremos todos los autos por solo un dólar cada uno. Ah, pobres chicos. Así que perdió el trabajo, ¿ah? Qué dificultad. Sí. De acuerdo, chicos, me convencieron. Me llegaron hasta mi pequeño corazón. Tienen el trabajo. Gracias. ¿Un dólar cada uno? 50 centavos. Usted es un miserable... Es muy bromista, señor descuento. Lo haremos por 50 centavos cada uno. De acuerdo, es tuyo. Pero voy a cambiar el nombre a este lugar. En vez de del descuento va a ser el gran corazón de Bob. Tengo que hacer, chicos. Mira, el jabón y los baldes de agua están allí. Oh, y por favor, cuiden el agua, ¿ah? Sí, gracias. Oye, Vicky, mejor empecemos con esta pulga. Toma ese trapo y comienza a lavar. Comienzo a lavar. El dueño regresará pronto, señor. No hay prisa. Solo busco una ganga. Si lo rompe, lo compra. Los neumáticos sirven. Los neumáticos sirven. Creo que podemos rebajarle unos dólares por esto. Eso espero. Quisiera saber cómo está la parte de abajo. Creo que solo levantándolo se puede ver, ¿eh? Levantarlo. No, Vicky, bájalo. ¿Qué fue eso? Eh, parece que se le cayó la defensa. Esta porquería se está desarmando. Esta porquería se está desarmando. Es un montón de basura. Es un estafador. Será mejor que salgamos de aquí también, Vicky. Vamos. Pronto. Eh, chicos, ¿a dónde van? Es un estafador. Mi auto. ¿Pero qué le pasó a mi auto? Yo abriré. Hola. Disculpe la forma en que vengo vestida. ¿Quién es? Es la Cenicienta. Es que tenemos que irnos acostumbrando desde ahora por lo que pudiera suceder después. Si pudiera vender estas muñecas en su subasta, nos vendría bien el dinero. Trataremos de venderlas. Gracias. Sí. ¿No se les rompe el corazón al ver a una dulce e inocente niña dar sus juguetes? Claro que sí, Harriet. Siento un nudo en la garganta. Si, mamá. Sí, mamá. My dad papieros A tiene que Apps. Su madre, tú. No, 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 no. Si mi padre knew I was over here He'd be furious My daddy has such dignity Such pride Such capacity for giving What a wonderful man Hi there Oh, Harriet What are you doing here? Oh, just be neighborly, Daddy Brandon, I think Ted has something to say to you about your job Yes, Brandon I just wanted you to know that you're not fired Oh, thank you Yet Ted, I really never knew how deeply in debt I was Did I mention to you that Harriet needs extensive dental work? Yeah, I have an overbite I wake up every morning with teeth marks on my chin Poor child Can you imagine the holes we'll make when all my front teeth grow in? Harriet, why don't you run along home and see if your mother's having any luck taking in laundry Bye You know, Ted I was talking to the guys at the office just this morning I said, you know who the real brains of this outfit is? And they said, you, Brandon And I said, no, no, no Lawson It's Lawson, the prince of a fellow Don't fire me, Ted Brandon Brandon, please get a hold of yourself Don't beg on your knees Be a man Stand up and beg Brandon, Ted's not going to fire you You're not? No, Brandon, I'm not going to fire you Oh, thank you Oh, don't forget you for this Never Brandon, please I've got to Honey, would you get that? I'm a little tied up here Hello? Hello? I was sure you wouldn't fire me Oh, buddy I have to show you my gratitude I'm going to take my new boss and his wife out to dinner tonight You! And guess what? I'm paying Guess what? I'm fainting Catch me Whoa Well, thanks Yeah, I'll tell him Bye Ted, that was your office They said that the takeover fell through Fell through? No, no But that means I'm still your boss Oh, unbelievable Hey, to show you the kind of guy I am You can still have dinner with me We'll split it You pay for the dinner Or I'll pick up the parking Sounds fair Honey, he is so cheap If his wife and his kid were starving He'd give them diet pills Ted, I'm so sorry that the takeover didn't work Eh, well, I still have my memories Brandon's tears on my shoe Hi, we're home Oh, hi, honey Hi Well, where have you been all this time? Well, to tell you the truth We went to find a job A job? What for? So I could help you out with some extra money, Dad Since you lost your job Oh, Jamie That was really thoughtful That was really nice of you But, Jamie, guess what? Looks like your old dad isn't going to lose his job after all You're not? No Oh, that's great Isn't it, Vicki? Great Now we won't be lying in the gutter with winos She's a small wonder Lovely and bright and soft girls She's a small wonder A child unlike other girls She's a miracle And I grant you She'll enchant you at your sight She's a small wonder Brings love and laughter Everywhere głos 浪, she's a small wonder You're in love You're in love Ready, wife Eyes achter Joshua Monster Nos Ugh spans ... эп void